En esta parte del noticiario, como saben, dando espacio a todas las voces y candidaturas de cara a la convención del Partido Revolucionario Moderno. Esta noche tenemos el honor de presentar a Carolina Mejía, quien ha tenido el gusto, la gentileza, perdón, de acompañarnos, porque además hoy está cumpliendo años el expresidente Hipólito Mejía, así que se tomó un pedacito de esta festividad. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, contentísima de estar aquí. Muy buenas noches. Bueno, el placer es todo nuestro. Carolina, aspiras a la Secretaría General del PRM, esta organización que se encara a su primer proceso de convención. ¿Por qué decidiste ir a la Secretaría a tomar esta posición, competir? Sí, gracias, Katherine. A ti. Mira, con las preocupaciones que nosotros tenemos con relación a lo que pasa en el país, a lo que está sucediendo, la impunidad, la corrupción, la pérdida de valores en el quehacer político, nosotros vimos en este proceso convencional, y yo de manera particular, por mis experiencias, vi en la Secretaría General, pues el espacio idóneo para yo aportarle a mi partido la construcción de ese triunfo de cara al 2020, y como te digo, de acuerdo a lo que yo entiendo que yo puedo garantizar con relación al fortalecimiento partidario y a la garantía de la unidad partidaria, pues me animé, me motivé y así lo hice. ¿Cómo se hace eso? Porque se dice, tal vez fácil, ¿no? Garantizar la unidad partidaria. ¿Cómo se logra, además, en un partido que lamentablemente sufrió hace poco tiempo, vienen de un proceso de fracción del PRD tradicional, pues pasó lo que todos sabemos y tuvo que conformarse otra organización política? ¿Conformar esa, mantener esa unidad partidaria con esa historia? ¿Cómo lograrlo? Pues mira, justamente sobre la base de esas experiencias aprendidas del pasado, uno viene con esa determinación y con esa valoración tan alta de lo que representa para nosotros no poner en juego justamente esa unidad. Y de ahí a que ese liderazgo mayoritario de nuestro partido, representado en nuestras dos corrientes mayoritarias, acogieran nuestra candidatura sabiendo que nosotros tenemos las características y las, pues digamos que la preparación para trabajar sobre la base del respeto, escuchar, conciliar y trabajar con nuestra dirigencia en equipo para conseguir eso que todos anhelamos, que es la construcción de ese triunfo en el 2020, porque la sociedad los reclama, porque nuestros militantes, nuestros compañeros los reclaman, porque el país pide que haya un cambio. Y en ese sentido, pues mantenemos esa unidad con la decisión de mantenerla y la claridad de lo que representa esa unidad para la construcción de ese triunfo. Ese es dos corrientes mayoritarias dentro del PRM. Hay voces distintas dentro de la organización política. Hay muchos que lo critican, otros dicen, eso es parte de la democracia. ¿Cómo han ido fluyendo los días de cara a la convención? Tal vez había reticencia al principio. Se mantienen estas posiciones tan duras. Hemos visto con posiciones muy duras, por ejemplo, a Chubás, que es actual secretario. ¿Cómo has percibido esto? Pues mira, yo la verdad, Katherine, que la realidad es que el partido, cuando decidimos fundarlo, se hace justamente sobre esa estructura de esas dos corrientes mayoritarias. Y esas dos corrientes, viendo y con esa visión conjunta de hacia dónde vamos y con una comunicación efectiva entre esos liderazgos, pues deciden y dicen, mira, yo acojo en Buena Lid estas aspiraciones y sí, estoy de acuerdo, sin vulnerar el derecho que tenemos todos. Porque fíjate, yo como militante PRMista, pertenezco a la dirección ejecutiva del partido, los estatutos me confieren el derecho de elegir y de ser elegida. Y de ahí, pues en uso, digamos, de las atribuciones que me corresponden, yo decido participar. Pero lo más grandioso de este proceso democrático es que es nuestra militancia la que va a decidir con su voto si está de acuerdo con esa visión conjunta que han tenido las dos corrientes mayoritarias. Fuiste candidata a la vicepresidencia de la República. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esa campaña? No estoy hablando ya de la campaña que estás encarando dentro de tu organización política, sino de lo que le viene a tu juicio a la República Dominicana de cara a 2020. ¿Qué no funcionó en ese momento y qué podría funcionar en 2020? Bueno, Catherine, como tú sabes, nosotros recién salíamos del partido del que nos desprendimos y nos vimos en la necesidad con muy pocos recursos, yo te diría que con mucha determinación, decisión y con el gran corazón de hacer que las cosas fueran diferentes, y nos vimos en ese proceso de hacer muchas cosas en muy corto tiempo. Yo siempre digo que reconozco y valoro de manera muy positiva todos los obstáculos que vencimos y las metas que logramos. A partir de ahí, tenemos una serie de retos importantísimos que conseguir. Tenemos todavía que hacer toda la parte de la estructuración de nuestros organismos. Tenemos que preparar los reglamentos que a cada uno de esos organismos van a regir. Y tenemos por delante dinamizar el partido, vincularlo más con la sociedad a través de una comunicación más fluida, fortalecer esas herramientas justamente, que esa dinamización se traduzca en que podamos ser nosotros los portavoces de las inquietudes de nuestras diferentes comunidades, nuestros barrios, y que acompañemos en los reclamos a los diferentes grupos y agrupaciones sociales que necesitan que nosotros hagamos esa labor más intensa. Entonces, los retos que tenemos de cara al 2020 es crear y constituirnos en una maquinaria político-electoral que garantice ese triunfo. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros, a quienes vamos a combatir, a quienes vamos a competir de nuevo, es con el partido de gobierno, que ha demostrado la forma injusta y abusadora, yo te diría abusiva, en la que, de la, como participa. De ahí a todos los retos que tenemos, la ley de partidos. Tengo muchas preguntas que hacerle a Carolina Mejía. Este espacio es chiquitico dentro del noticiario. Solamente, brevemente, Carolina, eres economista, pero también política. Hay quienes dicen que tú no conoces suficiente el Partido Revolucionario Moderno y hay quien dice también que las organizaciones políticas se han constituido en una suerte de negocio, una suerte de empresa, que si no hay dinero, el partido no camina. ¿Qué pensar de eso? ¿Ya la ideología no funciona? ¿Es un tema solo de recurso económico? No cambia. Para nada. Parte de las propuestas que nosotros tenemos justamente es retomar ese tema, de dar una inducción al perremeísmo, que nuestros compañeros, que ahora acabamos de inscribir un padrón de 520 mil militantes, tengan la oportunidad de conocer un poco más qué somos, qué pensamos, justamente como socialdemócratas, que es nuestro partido. No es solo dinero, claro que no, todo lo contrario. Hemos demostrado que no es así, puesto que nos presentamos a un proceso electoral con muchas limitaciones económicas. Y no les fue nada mal. Y sin embargo, para nada. Nada mal. Para nada. Para nada. Entonces los retos es de nuevo hacer renacer... Ojo, y no había Odebrecht, y no había una serie de cosas que terminan por afectar a cualquier gobierno. Así es. Así es. Y eso lo vivimos también en las elecciones pasadas a las del 16. Entonces, todos estos retos que tenemos, lo vamos a conseguir justamente transmitiéndole con amor, con dedicación, con trabajo, con ejemplo, a nuestros militantes de manera inicial, todo lo que tenemos por delante, pero que solamente lo podremos construir si lo hacemos juntos. Así es. Carolina, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Te voy a dejar para que te vayas a celebrar con tu papá, su cumpleaños, con tu familia. Que tengas muy buenas noches y te deseo muchos éxitos de cara a esta convención. Muchas gracias, muchas gracias.